¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Será el mejor castigo para productora de esas que dicen estar contigo? Lo he visto, creen que eres un mendigo Si no obtienen beneficio inmediato en efectivo ¡Por eso este rap que tiro! De filo no me mido Dinamito la materia en este mundo agresivo Renunciemos testigos a los gustos de la acción Como aquel que no se aferra al placer, al dolor Llevemos el corazón a la emancipación Basta ya de falsedades que compliquen la misión Seguimos firmes haciendo revolución Profecías de fregones redactando evolución Cómo crece una planta para darnos nutrición Así salen los escritos para la liberación Esto hermano no es un mito, tampoco una actuación Doble H es un rito, revelar nuestra visión Ay, esa es nuestra misión Hacer revolución Gracias por ver el video